de deporte con Mario Artés, a quien ya saludamos. Hola, Mario, ¿Cómo estás? Buenos días, Omar Andrada, te saluda. Bueno, muy buenos días para vos, Omar, y de todos los televidentes, la verdad que un gusto poder estar presente acá para poder difundir todo lo que viene realizando la Secretaría de Deporte y Gobierno en la provincia de San Juan. Che, ¿Qué manera de tener trabajo, Mario, eh, todo el año, ¿No? Porque han habido grandes eventos deportivos como lo ha sido, por ejemplo, este fin de semana, eh, lo del superbike, con, eh, una enorme concurrencia, con gente que viene de todos lados, de todo el mundo, prácticamente, y, bueno, esto es lo que se 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 busca, Mario, ¿No? Generar ese movimiento, pero que no sea solamente desde el ámbito deportivo, sino que traiga aparejado también lo relacionado con el turismo, con lo cultural, con lo económico, y un montón de cosas, no se limita solamente al trabajo de la Secretaría de Deportes, sino articular con otras áreas del gobierno. Sí, sin duda, como bien marcaste vos, lo que significa para la provincia poder tener esta clase de eventos dentro del Gran San Juan, y poder mostrar lo que se hace deportivamente, pero así también el trabajo que se viene realizando en conjunto con turismo, y la convocatoria que tiene esta clase de eventos, que son nacionales e internacionales, hace que la provincia tenga un gran desarrollo y gran convocatoria de turismo para, para lo que es la hotelería, la gastronomía, y eso hace que haya un gran desarrollo a nivel provincial. Bueno, ayer lo destacaban, los números, lo que ha dejado económicamente para la provincia, por ejemplo, el Superbike, pero más allá de todo eso, Mario, me parece esto es lo que yo destaco y rescato. Cada uno de esos eventos que se organizan, después se confirman para posteriormente, es decir que desde la organización, desde los entes que generan todo esto, que son internacionales, que tienen exigencias internacionales, ratifican la capacidad que tiene San Juan para organizar, para hacer sedes, y vuelven a confiar en la provincia para que vuelvan posteriormente. Sí, es un gran momento para nosotros los sanjuaninos poder mostrar el desarrollo de lo deportivo, de la infraestructura, de tener como este autor homologado para poder tener este tipo de competencia en la provincia, y poder planificar un calendario de competencia, y seguir apostando en este desarrollo deportivo, y que puedan elegir nuevamente a la provincia para poder tener esta clase de eventos, en una convocatoria casi masiva para lo que es los distintas disciplinas. Bueno, y ahora ya casi terminando con lo del Superbike, con todo el trabajo que eso significa, y abocados a la organización de lo que va a ser el partido de mañana por la Copa Argentina de Boca y Patronato, Omario. Sí, saliendo del Superbike, ahora metiéndonos en lo que es el fútbol, con lo que esto significa, con la convocatoria que tiene el fútbol, de la manera y en el formato de este campeonato, y cómo llega Boca, ya con un campeonato logrado, y llegando a la provincia de San Juan, poder tener este evento para nosotros es muy importante, y que todos los sanjuaninos lo podamos vivir, ya que somos tan futboleros, y podemos tener un estadio tan hermoso, y poder mostrar al país y al mundo lo que lo que es San Juan, lo que es Boca, y que lo podamos tener nosotros, y que elijan San Juan para poder tener un evento de esta magnitud, hace que que nosotros nos comprometa a seguir trabajando en un desarrollo, en una planificación, y también poder mostrar deportivamente lo que se hace en esta provincia. Bueno, y ahí de la mano con todo eso, porque no es solamente, no se termina mañana cuando termine el partido de Boca, ¿no? Porque hay casi mil chicos sanjuaninos que están compitiendo ya en la instancia final de los Juegos Cevita, lo que también genera un gran trabajo, que es un trabajo que se debe hacer durante todo el año, es un contingente grande, hay una gran responsabilidad, hay un gran trabajo de logística que debe hacerse, son casi 20 colectivos los que viajaron hasta Mar del Plata, Mario. Sí, fueron 19 colectivos los que llevó la delegación de San Juan, con una gran expectativa, también llevando el deporte adaptado, esta disciplina que también hace que tengamos 42 deportistas en competencia y poder trabajar en la inclusión, en el desarrollo que esto significa para nosotros en cuanto a este trabajo que lleva esta dirección Isabel Zárate, que hace un gran trabajo de lo social y deportivo, y hace que nosotros podamos trabajar articuladamente con los distintos programas y los distintos desarrollos que hace que la Secretaría de Deporte pueda mostrar y desarrollar las distintas disciplinas, las distintas direcciones y los distintos programas. Y viene nada más y nada menos que el gran evento internacional de nivel mundial, como son los mundiales de hockey, los World Skate Games, que ya comienzan este fin de semana acá en San Juan. Sí, ya comenzaron en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, y ahora acá en San Juan arrancamos a partir ya de lo que va a ser el señor y lo que va a ser el femenino y el U19, tratando de convocar estas tres selecciones que a nosotros nos representan, considerando que en un momento tan importante para nosotros los sanjuaninos, mostrando lo que es la infraestructura y estar a la altura de la circunstancia para lo que va a ser un mundial, lo que esto significa y la convocatoria que va a tener para nosotros es más que importante. ¿Y qué viene, Mario, a si eventos de gran envergadura para lo que resta del año? Nos quedaría el TC, definir el TC, que ya tiene la fecha reprogramada y ya confirmada acá en San Juan. Bien, ¿y para el año próximo hay algunos ya eventos confirmados? La vuelta nada más, que haría la vuelta de San Juan, que eso también hace que a nosotros nos represente a nivel mundial. Qué lindo. Bueno, ya que van a comenzar el año con todo, Mario, de vuelta, ¿no? Porque no parar, esto es una cosa detrás de otra sin solución de continuidad. Totalmente, totalmente, ya sabemos cómo es la dinámica de la Secretaría de Deportes, lo que hace y lo que significa para los sanjuaninos y esta convocatoria que nos lleva a los distintos eventos y a poder seguir trabajando con el con la misma, con el mismo compromiso y la misma sinergia que hace con las distintas disciplinas y el trabajo en conjunto con con las federaciones, los clubes y poder involucrar a todo y ser parte de esta revolución deportiva. Bueno, bueno, Mario, ¿cómo anda la actividad deportiva, la tuya, la particular, la propia, digo, estás siguiendo por ahí, ¿te queda tiempo por ahí para ir a ver algún partido de San Martín, de de San Palados? Sí, por ahí acompañamos algunos eventos así y y hace y hace bien porque uno es como volver a por ahí dar un poco de nostalgia pero hacer recuperar la memoria y decir qué lindo momento y qué qué lindos clubes tenemos también los sanjuaninos. Sí, totalmente, totalmente. ¿Algo de fulbito hacés por ahí? ¿Practicás algo, algún partidito por ahí, algún picado? No, acordate que jugaba defensor, poco fútbol, más que fútbol, es trabajo aeróbico y ahora estamos andando en bicicleta nada más, con el secretario y algunos otros de los compañeros en la ruta acá. Ah, ¿se prende también chica? Coqui es el que nos lidera, el que nos lleva, acá dentro de la secretaría como también en la bicicleta y bueno, hace que también podamos estar todo en buen estado físico, en buena forma. Y ahí también se prende a veces con la bici y el gober o no. Sergio Ñac? Sí, por ahí también algunos, algunos fines que tiene, que son poco, acompaña y hacemos un gran grupo. Bueno, Mario, te agradezco el ratito, sé que tienen muchísimo trabajo, muchísima actividad, lo mismo que que Coqui, pero bueno, era la idea de que comunicara un poco todo el esfuerzo, todo el trabajo que se hace allí en la Secretaría de Deportes, así que te mando un fuerte abrazo a Mario, ¿eh? Bueno, un fuerte abrazo también para usted, a todos los televidentes y bueno, a vos en particular, la verdad que un gusto poder estar dentro de su programa y mostrando lo que hace la Secretaría de Deportes. La verdad que hacía mucho que no nos veíamos, que no hablábamos, Mario, así que un gusto igualmente. Un abrazo, mi viejo. Bueno, un abrazo enorme, que ande muy bien. Buenos días. Mario Artés, el director de alto rendimiento deportivo de la Secretaría de Deportes, habíamos pactado la entrevista con el señor